Saludos en este martes que parece lunes y que seguramente está ocurriendo mucho en tu vida. Gracias por acompañarnos. En este programa de hoy vamos a tener un muy buen tema que tiene que ver con la pareja, pero también tiene que ver con el dinero y que a veces es una mezcla difícil de llevar las finanzas en pareja. ¿Qué te parece? Hoy estaremos contando con la presencia de el coach Clark Kofrot en unos minutos aquí en nuestro programa. Mientras tanto vamos iniciando con música, que hay unas noticias del Grammy próximo que te van a encantar. Así inicia nuestro Coffee Break. ¡Bienvenidos! Villalocipreses, lujo, historia y el placer de hospedarse presenta Son las 12 con 11 minutos. Muchas gracias por seguirnos. Así comenzamos nuestro Coffee Break. ¡Qué rico, ¿no? Yo esperaría que todos nos pudiéramos tomar un minuto o dos o tres, o los que dure una canción, por ejemplo, cinco o seis, para relajarnos, para ajustarnos en nuestro día, en nuestro trabajo, o nuestra atención simplemente. Hay muchos ejecutivos que hacen pequeñas siestas, micro siestas, o sea, de dos minutos o de cinco minutos, porque está de moda o porque ya también se convencieron que de verdad su atención plena necesita trabajar, se necesita descansos. Entonces, ¿por qué? Aunque tú no seas un ejecutivo muy alto o una ejecutiva de mucha altura, lo puedes hacer, por supuesto. Así que bienvenidos a todos aquellos que se quieran dar un respiro con nosotros en este Coffee Break. Puedes llamarnos, puedes mandarnos un mensaje de texto por la aplicación WhatsApp. Recibimos todos sus mensajes en el 3318 80 76 41. Y más porque hoy tendremos en casa a un invitado colaborador de este programa que siempre nos ayuda a entender mejor cómo mejorar en todos sentidos, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Hoy vamos a hablar con él de finanzas en pareja. Clark Kofrot, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Claudia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y un saludo a todo tu auditorio. Él es director del Centro Integral de Experiencia Humana, donde pues muchos han aprendido, porque sé que sus alumnos también nos escuchan y nos siguen aquí en Zona 3. Muchos temas que tienen que ver con reinventarse, con aplicar esta reingeniería de las emociones, de la forma en la que pensamos. Y en el tema de pareja, porque estamos en una semana muy romántica. A veces no es nada romántico tratar temas de dinero entre él y ella. Así es. Yo creo que desafortunadamente, cuando estamos hablando de finanzas en pareja, yo diría que el principal, yo nada más le veo un problema. Un solo problema hay en las finanzas en pareja. O sea, si le ves problema, aunque sea uno. Y es que no hay finanzas en pareja. Ah, yo pensé, ¿sabes qué? Que el problema era que no había comunicación. O sea, nadie habla de dinero, ni para bien, ni para mal, pero nadie habla. Exactamente. Principalmente, cuando estoy hablando de finanzas en pareja, el contexto del término lo define. Es finanzas en pareja, que realmente puedas tener esa comunicación, que puedas tener tú un presupuesto, tanto para cuestiones personales como para cuestiones del hogar, o cuestiones en particular que se establezcan ahí. Pero no lo hay. Correcto. Imagina, por ejemplo, siendo hombre o mujer, imagina que tu pareja, ok, vamos a poner si eres hombre, tu pareja llega un día a tu casa y te dice, mira, me compré esta bolsa de oferta. Y es una bolsa, no sé, de una marca muy reconocida. Y en lugar de estar en 20 mil pesos, la encontró en 15 mil pesos. Oye, ¿es una ganga? Una ganga, claro. Y además le combina con todos sus zapatos, ¿no? Pero esta persona, en este caso el hombre, pues está batallando cómo sacar adelante, cómo ver cómo pagar algún préstamo, alguna tarjeta, o simplemente los gastos corrientes de la casa. Y voltea a ver a la pareja como diciendo, oye, o sea, ¿en qué planeta estás? ¿No estás viendo la crisis? ¿No estás viendo ahorita toda la situación cómo está? Y tú gastando en una bolsa. A ver, Clark, pero entonces el ejemplo que tú nos das, en esta pareja sí existen finanzas en pareja, porque si no el otro no se preocuparía porque no sería un dinero de ambos, sino sería, ella se está queriendo gastar 15 mil pesos de su quincena, pues ya es muy su dinero, ¿no? Sí, sin embargo, al momento que hay esa activación emocional, no hay una comunicación plena, ni siquiera una planeación de finanzas en pareja. Te digo por qué. Porque uno tiene una realidad muy diferente al de la otra persona, ¿correcto? Vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner que tú, como mujer, estás batallando, estás apoyando, no sé, a una hermana o a tus papás, y de repente llega tu pareja y te dice, oye, mira, me compré este traje de 18 mil pesos, o me compré este juguetito, ¿no? Entonces, pues, es como empezar a entender las realidades de cada uno de los dos, porque al final de cuentas, puede ser que cada uno tenga su propio ingreso, vamos a decir que es muy común, o es más común que en años atrás, que ya las dos partes trabajen, de hecho, es parte ya de la idiosincrasia de los milenium y de la nueva forma. Bueno, las mujeres siempre hemos trabajado, lo que sucede es que la remuneración económica no estaba ahí, no aplicaba. Cuando estoy hablando de trabajo, estoy hablando de un trabajo que te renumere personalmente, porque obviamente, pues, ser un ama de casa o estar en casa cuidando a los pequeños, yo creo que es una labor que en alguna ocasión hicimos la ociosidad y debería ser mínimo, mínimo un sueldo de 50 mil pesos mensuales, actuales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas parejas, sobre todo, puede ser que no tengan hijos o puede ser que tengan hijos, porque vamos a decir que en cualquiera de las dos situaciones va a haber gastos recurrentes mensuales, como que es una colegiatura, como lo que es el transporte, lo que es el alimento, la vestimenta, etcétera. Puede ser que no tengan hijos y es lo mismo. Vamos a decir que son niveles diferentes. Bueno, Clark, vamos a hacer una cosa. Cuando regresemos a los comerciales, nos ayudas a dar pasos así de ABC para quienes, como tú supones que somos muchísimos, no tenemos ni siquiera el paso número uno, que es finanzas en pareja. O sea, no lo tenemos, no existe. ¿Cómo empezarlo? Para bien, supongo, de ambos. Son las 12 con 17. Regresamos con este tema. Acompáñanos, le quiero enviar un saludo a José Antonio Ocampo Tobar, de parte de su esposa, que está aquí presente con nosotros también y que nos acaba de enviar un WhatsApp. Claro, por supuesto, que nos cuenten cómo son sus finanzas en pareja. ¿Sí? Bueno, regresamos. 12 con 22 minutos. Vamos a estar poniendo música de los Grammys, porque el fin de semana, pues, es la entrega de este premio para los músicos y ya se dieron a conocer a los nominados. Y yo te decía que había hasta chisme, porque, pues, entramos con Metallica, porque, ¿qué crees? Que van a presentarse juntos en los Grammys Metallica y Lady Gaga. O sea, ¿cuánto habrías pensado eso? Bueno, así lo vamos a ver. Nuestros ojos serán testigos de eso. Ya después nos fuimos a los comerciales escuchando a este señor que, pues, ya para los Grammys ya no llegó, George Michael, pero que es toda una nota todavía, porque, pues, murió y no lo han podido, no lo han podido hacer ni servicios funerarios. Su cuerpo sigue, este, pues, bajo investigación en el tema forense de que están determinando cuál fue la sustancia que, pues, le llevó a la muerte. Es un hecho que no están sospechando de otra cosa, este, sino de abuso de sustancias, pero esa es la razón por la que no pueden enterrarlo o cremarlo o lo que sea todavía, George Michael. Entonces, bueno, ayer que leía yo, pues, es que ya pasó, ya pasaron unas cuantas semanas. En fin, nosotros seguimos y aquí escuchamos, por supuesto, esta música que en la semana, pues, va a acompañarnos con los temas del día. El de hoy es el de las finanzas en pareja y me da mucho gusto leer ya a muchos de ustedes que están escuchando el programa, Zloca, Víctor, Sandra, María de Lourdes y a todos ustedes, bienvenidos sus comentarios al respecto de las finanzas en pareja. Escuchamos a Clark Kofrot y ahorita les leo a cada uno de ustedes. Claro que sí. Bueno, decíamos antes del corte que uno de los principales problemas o más bien el principal problema que yo observo que hay en la finanza en las parejas es que no hay finanzas en las parejas. Esto quiere decir, no hay un acuerdo en donde se puedan sentar ambas personas y digan, ok, bueno, tú tienes tus ingresos, yo tengo mis ingresos, por supuesto que se respeta el ingreso de cada uno y empieza a haber este acuerdo de cómo se van a dividir la carga financiera que van a tener. ¿Esto qué quiere decir? Primeramente que cuando tú tienes un acuerdo claro, no de cuánto ganen, porque yo creo que a veces las parejas no se dicen cuánto ganan, no es como que, ¿y tú cuánto ganas? Bueno, es que es variable, porque a veces... ¿De veras? ¿De veras en pareja no...? Y hay mucha gente que prefiere mantener eso siempre al margen por cuestiones de salud mental, financiera y de pareja. ¡Órale! Pero vamos a decir que desde el punto de vista de cómo están haciendo este egreso, cómo están distribuyéndose las cargas financieras, pues ya sea la colegiatura de los niños, ya sea lo que es utilities o lo que es gas, luz, etcétera, mantenimiento, tiene que haber un acuerdo en donde cada una de las parejas esté clara en lo que es su correspondencia financiera. ¿Qué quiere decir? A mí me corresponde esto, a ti te corresponde aquello. Si yo tengo un acuerdo, si tú tienes un acuerdo claro con la pareja, ¿eso qué quiere decir? Que no hay de que, bueno, a veces sí y a veces no. Entonces vamos a decir que el excedente que haya de eso, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Ha habido casos, hubo un caso en particular que manejé de una pareja en donde estaban creciendo sus ingresos, pero él estaba ayudando a su exmujer, bueno, a sus hijos, ¿correcto? Y bueno, la otra persona estaba, pero como gato boca arriba porque pues veía que le mermaba ese excedente, pero no le faltaba absolutamente nada, o sea, estaban cubiertos todos los gastos y comenzó a decir, bueno, entonces ahora yo también le voy a dar a mi mamá, en este caso a su familia. Y le dijo el otro, está bien, no hay ningún problema, vamos a decir que se establece un monto mensual en donde se iba a estar aportando, inclusive ese monto lo daba esta persona también, entonces le daba a sus hijos, a su exmujer, y también le apoyaba a la suegra. Sí, bueno, es que hay historias de todo tipo, y en una como esta, pues, si te vas a unir a alguien que ya, por supuesto, tiene historia y tiene hijos, pues asumes también que sus finanzas y la administración de su dinero o incluso de su tiempo, también tendrá que incluir a los hijos, ¿no? No son sus ex hijos, o sea, sus hijos siguen siendo sus hijos, ¿no? Entonces probablemente ese tipo de pensión alimenticia y todo aquello corre junto con las finanzas normales. Sí me sorprende que tú digas, es raro que en las parejas se conozca, o se diga, se sea honesto en este tema de los números. Me sorprende porque yo digo, bueno, o sea, ¿qué no tendría que ser con quien más confianza tienes? Y entonces, pues no dudas, ¿no? Este, a menos de que seas, bueno, un artista de Hollywood donde tienes que firmar el acuerdo prenupcial por si a la mera hora nos separamos, pues, para que no abuses de mí. Así es, y es ahí exactamente donde, donde me estoy direccionando a que no haya acuerdos de finanzas en pareja. ¿Por qué? Podemos hacer un, vamos a hacer un estadístico, vamos viendo a la gente que nos esté escuchando, que nos eche un telefonazo, nos hable por WhatsApp, nos mande un mensaje, si sabe cuánto gana su pareja. ¡Oh! A ver. ¿Tú sabes cuánto gana tu pareja? Así, sea hombre o mujer, nada más dinos. Hombre o mujer, lo que sea. Sí, sí sé cuánto gana mi pareja. Bueno. Y si él sabe cuánto ganas tú, o ella sabe cuánto ganas tú. Vamos a decir que hay una comunicación bidireccional. Pero el saber es tener la plena confianza de que me dijo que ganaba 15, y yo le creo. Ajá. O sea. Pero, ¿qué pasó a veces? Que le dieron el bono de vacaciones, le dieron el reparto, le dieron un aguinaldo, le entró algún recurso por alguna otra cosa. O sea, a lo que voy es que cuando nosotros tenemos una plena comunicación en pareja, eso ya no se vuelve un problema. La administración de las finanzas en pareja se vuelve algo como parte de las finanzas en pareja. A veces sabes lo que debe tu pareja. O sea, a veces sabes las deudas. A veces ni siquiera eso saben tampoco. ¿Ah, no? Muchas veces es como que, ¿cuánto? No, ahí vamos, ahí vamos. Y ves a la pareja preocupada, y dices, oye, a lo mejor una parte dice, oye, te estoy viendo apurada, te estoy viendo apurado, todo bien, oye, necesitas algo. Y ahí es donde te digo que es donde se pierde esta parte de comunicación, porque si yo derivé algo de mi dinero para algo que no era prioritario en la casa, y luego se me atoró la parte financiera por cualquier razón, pues no me voy a evidenciar, o a lo mejor no voy a permitir que me puedan tener herramientas o darle herramientas a la otra pareja para decir, te dije, no debíamos haber hecho eso, deberíamos hacer esto, y entonces es donde se pierde completamente la armonía en una pareja. O sea que el dinero sí es importante en la pareja. Es muy importante, pero no lo es todo, correcto, porque no importa, probablemente hay gente que esté escuchándonos que diga, claro, verdad, si ganas 100 mil pesos al mes, y la otra 100 mil, pues no hay bronca. Podemos ser felices. no importa la cantidad de ingreso que tengas, recuerda que el problema, y es un problema en general, si lo queremos ver como tal, en las finanzas de las personas, no es lo que ganas, es cómo lo gastas, ahí es donde está la situación, ahí es donde está el área de oportunidad. Si tú como pareja, te permites tener esta comunicación, una comunicación franca, donde dices, ok, mira, esto es lo que tenemos, vamos a ahorrar, vamos a tener, vamos a dividir este ingreso que tenemos para poder hacer un patrimonio como pareja, un patrimonio para los hijos, o ahorrar para un viaje, ahorrar para esa bolsa, es decir, sabes qué, me encanta cómo te ves con tu bolsa de 18 mil pesos, o 20 mil pesos, y qué te parece si cada tres años cambiamos de bolsa, entonces vamos a ahorrar, bueno, no cada año, ¿verdad? sería, o cada temporada. A ver, ubícate, las temporadas son, primavera, verano, otoño, invierno, con esto vamos a dejarlo aquí, te leo antes de que nos vayamos a la pausa comercial, los primeros que llegaron, sobre todo porque hay muchas cosas interesantes, dice, yo he aprendido a administrar y a ver prioridades, gracias a mi marido, dice Alicia, porque de soltera gastaba todo, y de casada quise hacer lo mismo, y mi marido me ayudó a ser ordenada con los gastos, así que para mí sí hay finanzas en pareja, y lo que hay que gastar lo platicamos como un acuerdo, y nos ha funcionado tan bien, que así llevamos juntos 22 años de casados, Alicia, felicidades, muchas gracias por compartirnos esto, y pues yo creo que a quienes no tengan finanzas en pareja, este ejemplo, inspira, así que bueno, seguiremos con los que dicen, no, yo no tengo finanzas en pareja, por supuesto, o Víctor que dice, a ver, eso del de que los 50 mil pesos, dice, que me los pague mi esposa, y yo me quedo en mi casa, saludos, muchas gracias, regresamos después de la pausa, son las 12 y media, en nuestro Coffee Break, son las 12 con 37, luego para que no nos anden diciendo, que nos quedamos atrapados en los 80, estos muchachos de The Chain Smokers, están nominados, y están sonando, y son de los que están en la terna, de los de mejor nuevo artista, para los Grammys que ya se acercan, a pasos agigantados, y entonces cuando vimos la lista, dijimos, what, no sabemos dónde, quién, a ver, vamos a estarles checando a cada uno de ellos, aquí están los Chain Smokers, que yo creo que tú ya la habías escuchado, seguramente, porque Adele, pues sí, ya la conocemos, y ya hasta no sabemos sus canciones, bueno, sigue estando en las listas de los nominados, para mejor artista pop, para mejor canción, para mejor álbum, bueno, qué bárbara, Adele, ella, y también Beyoncé, con su disco este de Lemonade, está, ya sabes, Justin Bieber, también, por supuesto, y bueno, aquí nos iremos adelantando, ¿verdad? Conforme venga esta semana, yo sé que hoy, pues es martes, aunque parece lunes, porque quienes no trabajaron ayer, pues están muy contentos, y con mucha energía, yo no, eh, así como me oyes, así de energía traía yo ayer, y también hicimos en vivo el programa ayer, aquí en nuestra Zona 3, si quieres participarnos, lo que tú piensas, o sabes, o experimentas todos los días, con este tema de finanzas en pareja, no te quedes con las ganas, mándanos un mensaje, antes de que se termine el programa, lo leeremos, 33 18 80 76 41, está Clark Kofrot, hoy nuestro equipo, pues te platico quiénes estamos, Eric Magaña en los controles de audio, en las cámaras Pepe Romero, nos puedes ver por www.zona3.mx, Gaby Velasco, es nuestra productora, ahora ya desde esta semana, aquí en el Coffee Break, yo soy Claudia Caballero, me da siempre mucho gusto saludarte, te leo lo que están diciendo, hijos, es que está buenísimo, es que ya, ya, ahora sí, ya, a ver cómo, a ver cómo respondes esto, eh, dice, yo creí saber cuánto ganaba mi esposo, pero hace unas semanas me enteré por mi hijo, que gana más, confirmando entonces lo que tú decías, es de que no todo mundo dice cuánto gana, dice, buenas tardes, yo con mi última pareja le hice una propuesta, para salir de vacaciones, y juntar para ese fin de semana, todos, su hijo, las mías, el problema es que ella nunca cooperó con el fin, y al final de caso, se terminó cambiando de pareja, y quedándose con el ahorro, creo que no funcionó así, entonces, por eso es que la gente no dice cuánto gana, porque no, porque, porque no, no puedes confiar, no, yo creo que no es una cuestión de confiar en la otra parte, es una, una cuestión de, de autoconfianza, hay personas inclusive que, eh, son malos administradores del dinero, y dicen, sabes que yo, llega mi quincena y se la doy a mi pareja, y él o ella, que lo administren, yo no quiero saber de dinero, ¿no? Entonces, no es una cuestión de, que tengas o no confianza, hay gente que da y sabe perfectamente cuánto gana la otra parte, pero lo hace como una forma de evadir su propia falta de, de, de poder administrar el dinero, en este caso, con esta persona que tiene una pareja, y están ahorrando para un viaje, bueno, pues ahí desafortunadamente, por alguna razón, o alguna situación, que desconocemos, la, la, la relación terminó, y bueno, se, se fue indemnizado. O sea, que cuando termine una relación, pues también tendríamos que hacer ahí el. Claro, decir, sabes que tenemos tanto ahorrado, hay tanto en el banco, tanto en una, en una, en la caja o lo que sea, y entonces vamos mitos, o el acuerdo que tengan. Ese, ese es el principal punto. Hace rato que lo hace esta persona que tiene una, un, realmente tiene finanzas en pareja, ella comentaba que no era muy administrada antes de casarse. ¿Y que aprendió? Y aprendió. Eso es lo que es una, una administración inteligente, es a ver, oye, tú le sabes más a esta forma, hay, ¿qué hago? ¿Cómo lo muerto? ¿En dónde meto mi dinero? ¿Cómo lo gasto? Eso es parte de, eso es una pareja, o sea, pues este, no venimos de una misma educación, habrá muchas cosas muy diferentes entre nosotros, y el estar abiertos, aprender del otro, ¿no? Yo creo que aquí la clave es transparencia. Ok. O sea, que realmente puedas tener transparencia. En, en ambos sentidos, cuando vamos a decir, ¿sabes qué? Hoy me llegó este bono, ¿qué hacemos? O tengo este ingreso extra, o me llegó un, una comisión adicional, o no sé, o me subieron el sueldo y no te había dicho, o ya, eh, tengo un ingreso adicional. ¿Qué hacemos con este recurso adicional? ¿Cómo lo podemos invertir? Eh, hay, hay personas que luego, eh, se influye, tienen mucha influencia por la cuestión que está de moda, ¿no? Que se hay que invertir en la bolsa, que se hay que invertir en, en tal o cual situación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este, en este punto de, de tener una comunicación en pareja. Es, es, es dos personas, ¿correcto? Porque a lo mejor una persona tiene un gusto muy diferente a la otra persona, puede tener amistades que, que obviamente, que lo, lo, lo apoyen en esos gustos, pero no necesariamente es una cuestión que va a tener el mismo gusto de pareja. Por lo tanto, es muy importante que las finanzas familiares sean eso, finanzas, perdón, en pareja, sean finanzas en dos personas, no en la suegra, el hermano, el amigo, sino simple y sencillamente, aquí está lo que tenemos. Si tú logras tener transparencia, y cuando hablo transparencia es en todos los sentidos, oye, mira, aquí está esto, fíjate que este mes me quitaron más impuestos, o tuve que pagar impuestos, o por la razón que sea, esto es lo que contamos, ¿cómo nos organizamos? Entonces, se vuelve un diálogo, un diálogo, un diálogo cotidiano, ya no es como que el 15 a ver qué pasó, no pasó, oye, ¿cómo nos organizamos? Mira, tengo esta falta de recurso por alguna situación en particular, vamos a agarrar un poquito de estos ahorros que tenemos, y entonces realmente tienes una armonía en tus finanzas, y sobre todo en tu pareja. Bien, hola, dice buen día, totalmente de acuerdo, hace un tiempo mi marido no consultó conmigo unas finanzas, y ese detalle, se hizo un detallazo, porque yo gastaba igual, y él se quedaba sin dinero, y la deuda casi se triplicó, ya aprendimos a comunicarnos, y las finanzas ya resultan en ahorros. Pues bueno, ahí está. Hay muchas veces, yo inclusive le hice con mi pareja, que veíamos que había una deuda en una tarjeta, y venían con unos intereses altísimos, entonces finiquitar eso, y adquirir otra deuda con menor, con menor tasa de, de impuesto, de comisión. Genoveva dice, buenas tardes, yo no sé cuánto gana mi pareja, y no sé cuánto debe, pero si no le alcanza, yo le presto, pero nunca me paga, y él sí sabe cuánto gano, compartimos algunos gastos, pero no tenemos finanzas en pareja, pues espero que el programa de hoy te sirva, Genoveva. Ahí es poner, es sentarse, yo creo que no les va a tomar más de dos horas sentarse, para ver cuáles son los egresos, que están teniendo como, como familia, como pareja, y poner ahí, bueno, esto yo lo pago, esto tú lo pagas, y no quiere decir esto que sea 50 y 50, correcto, habrá alguien que pueda tener más ingresos, o menos gastos que la otra parte, y pues si sabes que yo me hago cargo de esto, yo me hago cargo de lo otro, pero es comunicación, y sobre todo acuerdos, eso te va a llevar a que no tengas nada, nada de problemas en tus relaciones. Anónimo, muchas veces oculta el cuánto gana uno, por el hecho de que anda uno de galán, estando casado, por eso yo no le digo cuánto gano, bueno. Eso puede ser, una situación que se puede, cada quien puede saber, obviamente como todo, todo en esta vida tiene características, precios y consecuencias, y también es, es la forma en que se esté llevando una relación, no, no es el tema ahorita de, 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 del día de hoy. No, pero gracias. Es observarlo, pero es, es, es válido hablar personas. Cada quien tendrá su razón por la cual no dice lo que gana. Yo no, no quiero decir porque entonces me van a cuestionar, o me van a estar auditando, eso es muy respetable, sin embargo yo preguntaría cómo está la relación, cómo está esa relación de pareja, cómo está esa relación, porque podamos nosotros tener, hacer lo que queramos con nuestros recursos, y al mismo tiempo estar, pues, teniendo un alejamiento, o estarse alejando de una pareja. Fíjate que aquí hay un dato muy interesante, gracias por compartirlo aquí con nosotros, Miki, dice, me encanta el programa, qué pena me da no tener finanzas en pareja, y mi esposo solo me delega pagos al querer hablarlo, me contesta, pues tú ganas más, y si le digo que no tengo, me cuestiona, y no cree. Hablar de gastos es causa de discusión en nuestra pareja, ¿qué puedo hacer? Ok, primeramente ahí es lo mismo, es hacer un acuerdo, yo creo que si, si hay claridad en, en cuánto está ganando, obviamente siempre hay una cuestión ya cultural, en el sentido de que como hombre, a veces las personas no les gusta que la, porque la mujer gane más, correcto, es como una cuestión de, de, de machismo, o de autoestima, y entonces es como, bueno, pues si tú ganas más, tú paga más, ¿no? Pero al final del día es, estos son los gastos que se tienen, estos son los gastos que estamos compartiendo, claro, no voy a pagarte yo a ti tus excesos, por un lado, pero si hay gastos que son comunes, que sí es sentarse y decir, esto es lo que vamos a hacer. Si por alguna razón ese presupuesto, una vez acordado, no se está respetando, entonces dejar que las consecuencias vengan, oye, nos cortaron la luz y tú estabas, tú estabas encargado de la luz, sí, pero tú tienes más dinero que yo, sí, pero tú hiciste el acuerdo de pagar la luz, entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Y cuando digo qué vamos a hacer es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? No nada más, bueno, pues como ella gana más o él gana más, pues entonces, pues yo aquí me hago un acuerdo, pero no lo cumplo. Al fin que yo puedo andar. Y es como cuando mandas a la escuela a un niño y que no se quiere poner los zapatos en la escuela, pues mándalo en pantuflas, mándalo con los zapatos diferentes, y habla con la directora, viva, estoy educando a mi hijo, y va a venir así. Sí, sí, vivir las experiencias, y como vengan, si son, pues eso, ¿no? Una consecuencia de una decisión mal tomada, que todos las tenemos, ¿no? Son las 12 con 46, regresamos de la pausa comercial, la idea es tenerlas cada vez menos, tener mejores decisiones cada vez con esta información, por eso es que hacemos estos programas, gracias a quienes como tú lo escuchan, dice, yo la verdad no sé cuánto gana mi esposo, pero ahorita nos propusimos ahorrar los dos juntos, yo pensé que ibas a decir, pero ahorita le hablo para que me diga cuánto, dice, nos propusimos ahorrar los dos juntos, compramos una alcancía, y estamos ahorrando los dos. Excelente. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, quédate con nosotros en Zona 3. Seguimos con el tema finanzas en pareja, muchas gracias por su contribución al tema, con estos, estas experiencias enriquece, por supuesto, lo que estamos diciendo, porque ahí es confirmar las sospechas, este, hablar de que es muy distinto, bueno, de entrada las parejas, todas son distintas, ¿no? Y el tema de finanzas, cómo lo vive cada quien, dice aquí, Miriam, tenemos 17 años de casados, yo no trabajo, solo mi esposo, bueno, creo Miriam que si trabajas, pero has de trabajar en la casa, y en la administración de lo que es un hogar, entonces, dice que, dice, sí sé lo que él gana, trabaja como maestro, y además tiene por su cuenta otros trabajos, dice, me da mi chivo, y de lo que resta lo ahorramos, los dos somos excelentes administradores de los ingresos, todo lo que entra y sale financieramente, lo tenemos en gráficas, y anotado en la compu, y gracias a Dios, no contamos con tarjetas de crédito, y solo gasto lo que tengo, o solo gastamos lo que tenemos, oye Miriam, muchas gracias, también otra pareja, que sirve de inspiración, hay de todo. Te puedo garantizar que hay mucha comunicación en esa pareja. Pues sí, creo. Aquí dice, Claudia, mi hija se separó casi recién casada, porque entre ella y su pareja, los dos tenían que repartirse los gastos, él siempre le exigía su mitad de todo. Vuelvo a lo que decíamos hace un momento, hay que tener mucho cuidado, porque ese es un error muy común que se comete en las parejas, es, bueno, en la casa gastamos, en la casa se gasta tanto. Si fue un acuerdo inicial, pues este. pero acuérdate que la comunicación es fundamental y la transparencia. Por eso. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita se me está atorando, fíjate que ya tuve un ingreso, tuve simplemente la inflación, o lo que haya sido, entonces yo ahorita no estoy en posibilidades de poder aportar la mitad. Entonces, puedes hacer acuerdos, pero si no hay una buena comunicación, si no hay transparencia, entonces se vuelve una obligación adquirida, que va a dañar la relación. Sí, pues no sabemos nada más que lo que nos está diciendo ella, que es la mamá de la chica, pero a veces las expectativas, sobre todo en las mujeres, es, o la creencia instaurada es que pues crezcas, te cases, te mantengan y decidan por ti, y pues probablemente este muchacho, pues viene de otra educación, donde pues aquí ganamos los dos y pagamos los dos, ¿no? Así es. Y nos respetamos y nos queremos los dos, pero son otros tiempos también en donde hay que asumir de entrada, que la comunicación para poder hablarte yo de lo que espero y de lo que creo y de lo que quiero para esta relación es primordial, para saber entenderte lo que tú quieres y esperas de nuestra relación conmigo. Y eso es una plática que puede ser en cualquier momento y obviamente con cualquier situación que sea cambiante. Esto te lleva entonces a que no tengas una buena comunicación, que no haya transparencia, por supuesto que entonces esto te activa en la parte emocional, una vez que estás activado o activada en una cuestión emocional no placentera o mental, no placentera es cuando surgen los problemas en la pareja. Bien, Clark, dice, les platico, yo me casé con la finalidad, aquí una de nuestras amigas que nos envía su texto por WhatsApp, la finalidad de tener y formar una familia, pero me salió el marido bueno, dice, así es como le digo ahora, mantiene a los papás, a la hermana separada con dos hijos, al hermano que no trabaja, pero les da dinero para que mantenga a sus hijos, se la pasa trabajando todos los días de la semana, dice, yo no soporté eso y me separé, empecé a ver que solo era otra parte que mantener, nunca supe cuánto ganaba, no quise hijos por lo mismo, y creo que la economía en la pareja sí es importante, gracias por tu testimonio, pues ahí está, muy diversos todos, ¿no? Claro, definitivamente es lo que decíamos al principio del programa, si tú tienes bien establecido, cuáles son los parámetros de gastos que tienes mensualmente, están cubiertos de acuerdo común, de que ambas partes están de acuerdo en cómo lo van a dividir, el excedente que haya, no importa si quieres mantener a tu suegra, a tu abuelita, quieres hacer donaciones, asociaciones, no importa, siempre y cuando exista la comunicación, y esté muy establecido los parámetros, de los gastos que se están haciendo, y cómo los están repartiendo, es como decir, bueno, si a ti tienes un excedente, y te quieres comprar las dos bolsas en lugar de una, pues cómpratelas, pero eso no va a decir, que no vamos a tener luz, el resto del año, es como un acuerdo que es abierto, un acuerdo que está sujeto a que se pueda cambiar en cualquier momento. Dice, yo soy muy administrado y trato de enseñarle a mi pareja, pero sus costumbres no le permiten, así que es un batallar a diario. Es lo que hablabas de la idiosincrasia, puede ser que vienen de alguna forma, un modelo de comportamiento o experiencia personal, en donde pues no, yo tengo que mantener a mi mujer, porque en mi casa sí lo hicieron mis papás, mi abuelo, y a lo mejor ella tiene un ingreso, y una de las partes, o él o ella, no permite que la otra persona aporte, entonces esa parte de estar manteniendo esa rigidez, puede llevar a que esté una parte, en este caso, él o ella, con un estrés constantemente, y la otra persona sin estrés financiero, pero un estrés por la relación de cómo está la otra parte. Yo gano más que mi pareja, dice, me da muy poco gasto, porque dice que no tiene sueldo, y es cierto que hay algunas empresas que no dan sueldo, y yo llevo por lo general todos los gastos, hasta la educación de los hijos. Bueno, espero que todo este programa, y la información que Clark nos ha compartido, no se quede nada más en, ay, pues qué bueno que hay parejas que sí se organizan, y nosotros no, sino que realmente busquemos cómo podemos dar un paso, a mejorar nuestras finanzas, personales también, por supuesto, y familiares, y en el caso de la pareja, pues bueno, que este, esta semana del amor, no solo vaya con el pretexto de, ay, qué regalo le compro, o qué regalo estoy esperando, sino, un gran regalo para la pareja, sería sentarnos y platicar, de nuestra, de nuestras finanzas. Así es, pues yo quisiera invitarlos, este próximo jueves, si me permites, este próximo jueves, tenemos una plática, de lo que es la reingeniería emocional, cómo aprender a manejar tus emociones, es en el Centro Integral Experiencia Humana, puedes contactarnos a través del WhatsApp, al teléfono triple 3 100 66 66, o visitar nuestra página en internet, www.cieh.com.mx, adicionalmente te comento que, pues lo que es las relaciones humanas, también es el principal conflicto que existen entre los seres humanos, y tenemos un curso que puedes incorporarte cualquier martes, es un curso, es un diplomado, que te puedes incorporar todos los martes, y tiene una duración de 16 meses, te invito a que entres a nuestra página, te informes, sobre todo, crezcas tu sabiduría, cuando tú crees tu sabiduría, logras cosas inimaginables. ¿Nos puedes dar el teléfono, donde también pueden pedir informes contigo? Claro que sí, es el triple 3 100 66 66, o 33 33 0769. Muy bien, Clark, muchas gracias por venir. Al contrario, un placer, y un saludo a todo tu auditorio. Pues así nos vamos, muchísimas gracias, sé que hay algunos de ustedes que me están preguntando, cómo pueden participar por los boletos que escuchan, tenemos aquí en Zona 3 de Toruc, pues nada más, manténganse cerquita de esta frecuencia, 91.5 de FM, no sabemos en qué momento y en qué programa se van a obsequiar, así que bueno, nada más es cuestión de mantenerse ahí en esta frecuencia, 91.5 FM, frecuencia, y también por internet, www.zona3.mx, así nos vamos, quédate porque enseguida vienen las noticias, y por lo pronto, pues que tengan un excelente martes. Yo soy Claudia Caballero, en nombre de todo el equipo, que la pasen bien.